¡Shh! ¡Jose! ¡Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hoy va a salir la tele, güey! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Voltanos, traeros! ¡Uno, dos! hoy a las ocho y media de la tele vamos a verlo ahí el gallo y ¡Vamos! ¡Vamos Diego! ¡Venga Diego! ¡Muy buena bici! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! José, eso lleva mi bici, me ha robado la bici. Oye, pero la de montaña es que es después, ¿o qué? Porque vayan llegando. Porque vayan llegando. Esos salen más tarde abajo. Primero salen de acá, luego de descansar. Lo que tú estás viendo está muy fuerte. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Venga ya arriba! ¡Vamos Fernando! ¡Venga! ¡Venga que yo tengo a Iván! ¡Que viene de atrás! ¡Que lo llevas a Iván detrás! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Venga! es el primero de montaña es el primero montaña como antonio a coño de la ley es el antonio de mercadaluminio de vélez vamos ahí viene con la eléctrica vamos vamos muy bien ya queda poquito vamos vamos muy bien vamos vamos venga mete el plato vamos Javi cárgatelo cárgatelo Javi ahora ahora Javi cárgatelo cárgatelo Javi Javi cárgatelo que se está quedando que se está quedando Javi cárgatelo 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 la primera vamos 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 la viola vamos venga ya está arriba ya vamos vamos ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, vamos, máquina! ¡Vamos, Juan, niños! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! Ya está arriba Vamos, queda nada, queda nada Vamos allá, está allá arriba Vamos, vamos Vamos Muy bien, muy bien Vamos Vamos, vamos Venga, que va muy bien Venga, va para arriba ya Vamos ahí Cuidado ahí, la eléctrica Vamos ahí Venga, Antonio, bien Venga, Antonio, ya Vamos, mete el plato ya Venga, Antonio Muy bien 71 71 que cumplió el mes pasado Está muy bien, está fino Vamos allá Ya lo tenéis hecho Venga, para arriba ya Ahí viene Vamos, vamos Vamos Cuidado, viene eléctrica Vamos allá, vamos Adelanta la eléctrica Adelanta la eléctrica No ha pasado eso ya una vez Allí abajo viene Big Paco Escucha, ahí viene Paco Paco, vamos ahí Allí abajo de nuevo con la mano está Ahí Ahí abajo Vamos, vamos ahí Allí, vamos ahí Ahí, ahí, ahí Todo eléctrico está aquí Bien doblado Big Paco viene ahí reventado Ahí abajo Ahí abajo Big Paco Ahí abajo Muy bien, venga ya para arriba Ahí con la camisa abierta Paco, vamos ahí Vamos allá Vamos Paco Vamos Paco Vamos Paco Vamos Paco Vamos Paco Vamos Paco Esa ropa te trae el cariño Vamos Vamos allá Dale ahí Muy bien Vamos allá para arriba Esa ropa te trae el cariño Vamos a la del club Vamos Paco Vamos Paco Muy bien Venga para arriba Dale Toma ahí Vamos Paco Dale Venga ahí Dale ahí Dale ahí Toma 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 ahí ¡Venga, muy bien! ¡Venga, para arriba ya! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, para arriba ya! ¡Vamos!